Churururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Hoy os traemos un líquido que la verdad que teníamos muchísimas ganas de enseñaros y de probar, que ya lo hemos estado probando bastante tiempo, y es el Janina, de nuestros amigos de We Are Papper, que desde aquí les mandamos un super beso. ¿Y cuál es el sabor del Janina? Hemos quedado en que primero ibas a decir que viene en bote de 50 mililitros. No pasa nada, ya continuamos. No, no. Lo tenéis en formato de 50 mililitros para un Nikko Kit y de 100 mililitros para dos Nikko Kits. Lo vamos a probar nosotros con el Kali y con el Gen S. Y ahora os leeremos la descripción y os diremos qué nos parece. Y dice la descripción. Después de haberlo probado no te podrás resistir a repetir este delicioso líquido a base de plátano maduro con un final de chocolate blanco que te dejará el paladar inundado de una cremosidad increíble y no te cansarás de hacer densas nubes de vapor con él. Vale. Pues voy a empezar hablando. Aparte de que la descripción me parece increíble, no sé quién la ha hecho, pero es super sexy. O sea, está a la altura de 50 sombras de Grey. Por favor, Alejandra, que me dejan muerta. Es muy sutil, ¿eh? Muy sutil. Un plátano maduro con un líquido de chocolate blanco que te deja cremosidad. Bueno, a mí me ha parecido estupenda. Aparte de eso... No sabemos lo que va a pasar después del vídeo. La verdad es que es un líquido que está súper, súper bueno. Y empezamos con lo del plátano maduro. Yo es que la verdad que no diferencio el plátano normal del plátano maduro. Pero está muy rico. Sabe a plátano, me sabe al chocolate blanco, me sabe a un chocolate blanco súper suavecito. Es un líquido que no empalaga, cosa que es curiosa, dado que lleva plátano y chocolate blanco. Hay otros líquidos de plátano que a mí particularmente no lo puedo soportar porque me empalagan un montón. Pues este no, este curiosamente está súper equilibrado y me gusta. Puedo probarlo, gracias. Está muy bueno. No, es que a mí ya sabéis que lo de los líquidos, te puedo decir si está bueno, malo, pero yo luego tantos matices como vosotros, yo me voy a ir hoy a lo sencillo y yo creo que le vamos a dejar a Paloma que reje y yo a lo sencillo. Lo veo, un líquido que está bueno, que es para vapear todo el día, un postre y que no es súper empalagoso. Sabe a plátano, sabe a chocolate blanco. El de la tableta de misca, o sea, tampoco te llegas a ir a por aquí un gourmet de valor o algo así. Es que a mí me sabe un chocolate muy suave, muy nata, diría casi nata. Está muy 50-50 la mezcla. O sea, plátano tiene y luego es muy llevadero porque es verdad que los de plátano suelen ser, sobre todo si son plátanos maduros, suelen ser más cansinos. A mí lo que me ha gustado de este líquido es que yo, que no soy una persona súper amante de los plátanos, la verdad, me ha parecido un líquido súper bueno, que recomendaría, sí, ¿por qué? Porque algo para mí súper importante de los líquidos, sean dulces, sean lo que sean, es que no sean empalagosos y que los puedas vapear todo el día. Y este líquido lo puedes vapear todo el día. Y además, a ver, no es un líquido frío, pero puede ser que tuviera un mínimo de frescor o es mi imaginación. Claramente es su imaginación, no le hagáis caso, no lleva ningún mínimo de frescor. Se habrá tomado un chicle, no lo sé muy bien lo que habrá pasado, pero no lleva nada de frescor. Es plátano y chocolate. Y encima, es lo que digo, es como una mezcla súper equilibrada, donde no es que te vayas a ver mogollón a plátano o mogollón a chocolate, no. No, es que se mezcla perfectamente y no llega a empalagar, no es un sabor que te empalague, con lo cual, a mí me ha gustado. Es un líquido 100% recomendado por vape monedas. De los pocos de plátano que me gustan, la verdad, porque yo no soy muy amante de vapear plátano, pero este me ha gustado muchísimo. Así que, si queréis conseguirlo, tanto en We Are Wappers como en vape monedas, lo tenemos. Como en muchas más tiendas también. Bueno, hay muchas más tiendas, sí, pero que no me sé todas, con lo cual no me voy a poner a enumerarlas. Y nada, darle las gracias por hacérnoslo llegar y lo hemos acabado y nos ha encantado, la verdad, que ya nada más abrirlo, ya me dijiste tú que olía súper bien. Huele muy bien, es que huele muy bien, además. Postre de plátano con chocolate blanco no empalagoso. Así que ya sabéis, si os gusta el plátano y no os gusta que sea ahí, que os deje medio muertos, este es vuestro líquido. Y sin más, como siempre, nuestras revisiones de líquidos son bastante cortitas, pues nos despedimos, esperando como siempre que os guste. Si tenéis alguna duda, nos lo dejáis en comentarios. Y recordad que vapear es un estilo de vida. ¡Hola, vape maniados! Bienvenidos al maravilloso mundo de los líquidos. Hoy os traemos un líquido del que tenía... ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? No sé, me parece que se ha quedado. Maravilloso mundo de los líquidos. Ya, pero tú una vuelta y yo así, solo nos falta purpurina y matasolas. ¿Qué? Pues siempre lo hacemos con el maravilloso mundo de los líquidos. Bueno, no va. ¡Hola, vape maniados! Bienvenidos al maravilloso mundo de los líquidos. ¿Y por qué no has hecho esto? ¡Hola, vape maniados! Bienvenidos al maravilloso mundo de los líquidos. Ya me hace gracia. Ya no lo voy a hacer, ¡hala! ¡La mierda! ¿Ya? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola, vape maniados! Lo tenemos en formato de 50 mililitros y de 100 mililitros para dos Nico Kids. Así que... ¡Hola, vape maniados! Bienvenidos al maravilloso mundo de los líquidos. ¿Por qué haces chas? Pues por darle vida, ¿no? Al maravilloso mundo de los líquidos. No sé, antes de dar vueltas en la... Ya. Pero tú fíjate, plátano maduro con un final de chalazónico que te dejará el paladar inundado de una cremosidad increíble. Sí, pues sí. Yo he empezado muy bien dando vueltas, luego ya me has achatado. Ah, te voy a dar vueltas. Si quieres hablar de la densidad de mi líquido... Yo tengo una vueltas de plátano maduro. ¡Muchas guapas! Y Ana me deja una crema hechosa en la boca o qué. No he dicho eso El paladar Eso no lo sacas El paladar lleno de leche